¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una semana de liga de guerra de clanes súper intensa donde fijaos 357 estrellas y cabe destacar que uno de los ataques fue un fail por conexión, se quedó con 0 estrellas y algún ataque de estos que siempre con mala suerte te quedas en una sola estrella. Así que hubieran podido ser más estrellas aunque claro eso seguro que le ha pasado al resto de clanes. Lo hecho hecho está fijaos la de clanes y grandes nombres que hay por aquí y bueno sé que y quiero ser súper breve con esto y zanjarlo porque sé que el vídeo quizá cree polémica porque he visto mucho salseo alrededor de que tinqueso lograse este primer puesto. Y yo en lo personal os quiero decir si alguien quiere salsear bueno pues cada uno es libre de hacer lo que quiera que lo haga por Twitter pero en el canal me gustaría nunca he entrado en salseos no me interesan y sobre todo porque es la comunidad hispana. O sea ya pasamos 2015 pasamos 2016 y para mí la lucha fratricida que sucedió entonces creo que dejó muchas huellas que todavía hoy por hoy persiguen o sea persisten perdón pero como digo es la comunidad hispana y a mí sea tinqueso o sea el clan que sea ver un clan hispano en el top 1 representándonos ya sea en Polonia ya sea en Alemania o donde quiera que sea para mí ya eso va a ser un logro y voy a apoyar siempre al clan hispano que nos represente en lo alto. El clan o los clanes que ojalá sean más de unos por eso quiero decir esto antes que nada para aclararlo y repetir que este vídeo es para que disfrutemos de los grandes ataques de los chicos de tinqueso y lógicamente también bueno pues que os sirvan de inspiración a los que bueno quizás no sepáis atacar también o queréis aprender de algunos de los jugadores más pros de nuestra comunidad. Fijaos este ataque que se marca Ghost que me ha hecho mucha ilusión quizás también un poco de manera inocente por mi parte porque es el ejército que subí hace nada un ejército que si no recuerdo mal me lo pasó a lejos con esta combinación de golems, yetis y golems de hielo. Y yo no sé si este ataque ya lo conocía posiblemente sí como digo igual es una falsa ilusión no pero ojo me haría ilusión que un jugador tan pro pues haya visto el vídeo y haya dicho oye pues en esta clan Wars League me ha gustado la idea contra esta base ante dos estrellas voy a atacar así no. No sé no sé buena falsa ilusión por así decirlo pero bueno para que veis al fin y al cabo que el ejército y las combinaciones que os traigo o son de los pros o sirven para para atacar a nivel a nivel profesional no obviamente con unas variantes creo que el ejército y el ataque ha quedado bastante guay llevaba simplemente tres bueno simplemente bastantes hechizos de salto tres hechizos de salto en lugar de llamar cuatro terremotos y la variante que yo os comentaba en ese vídeo de llevar montapuercos en el castillo. Un ejército de spam muy eficaz contra base santidos tal y como acaba de mostrarnos Ghost el jugador de Team Queso. Vamos a ver otro auténtico plenazo de Matías el cual también vuelve a una de las estrategias que ya hemos tratado aquí y fijaos que OP de verdad la incursión con el Blin no ya sabéis que bueno pues Blin es simplemente Zeppelin en inglés pero como hemos denominado por así decirlo aquí en el canal esa estrategia cuando llevamos dos Yetis y una Valkiria en el Zeppelin para utilizarlo en la zona de las nueve y como ha eliminado todo ese compartimento cuál es la finalidad de todo esto porque quizás alguno se haya quedado un poco desconcertado y más cuando esta estrategia suele utilizarse para tumbar el ayuntamiento y evitar la explosión del mismo. Pues bien cuál es la idea para empezar que la reina arquera no se desvíe hacia arriba sobre todo para hacer la limpieza la reina arquera tiene que hacer el funnel por la parte de la izquierda mientras que el rey bárbaro hace el funnel en la parte de la derecha ahí lo estáis viendo eliminando los edificios y con eso los mineros y los montapuercos convergen en el medio. Pero cuál es la idea más allá de que la reina no se nos desvíe porque eso se podría controlar con un funnel un poquito más preciso quizás es simplemente que la incursión con el Zeppelin ha eliminado ese compartimento para mantener unido y dejar un passing claro a los montapuercos y a los mineros. Siempre os lo recuerdo y creo que es algo fundamental a la hora de concebir vuestros ataques y más con el ejército mixto de montapuercos y mineros. Tenéis que mantener mineros y montapuercos unidos por el interior no se os pueden desviar los mineros por un lado porque si los mineros van por un lado y los montapuercos a las defensas por otro el ataque seguramente se os frustre hay que mantenerlos en el medio por lo tanto eliminando la parte de la izquierda porque la reina no tenía acceso a esa catapulta al eliminar con el bling todas esas defensas hemos conseguido mantener unido el grupo inicial de montas y mineros consiguiendo 3 estrellas de manera supersolvente. Y para cambiar un poquito de tercio para que no sean todo el rato ataques terrestres vamos a ver este plenazo de Easy Peasy mientras sale ahí en la notificación en la parte de la derecha os recuerdo que podéis utilizar el código Zoloco apoyándolo en la tienda cuando hagáis una compra cuando haya alguna oferta código Zoloco muchachos muy importante sobre todo bueno pues que es una pequeñita ayuda que ya sabéis que pues granito a granito la ayuda se hace un poco más grande y colaboráis de una manera enorme con el canal. Vamos a ver esta estrategia y este pleno de Easy Peasy que me parece una maravilla este jugador es de los mejores que tenemos en Team Queso actualmente atacando por aire bueno es que es su especialidad los ataques por aire y sobre todo cuando lleva hechizo de esqueletos para matar la reina estos reyes suicidas con la luna que tienen como característica en este caso concreto esta primera fase con el destroza muros una primera fase encargada de eliminar el águila de artillería que se encuentra en esa zona de la derecha aprovechando también que dos de las ballestas, bueno miento tres de esas ballestas están en modo tierra por lo tanto los reyes han hecho el funnel para que el destroza muros vaya lo diré bien para que la roja piedras no se desviase el funnel con los reyes por abajo la luchadora real por arriba y ya lo habéis visto aceleración con los globitos para tumbar el águila y dejar un pasillo desde la parte de las 12 y de las 2 hasta la zona de la izquierda la zona contraria de las 8 de las 9 de la aldea y los globos simplemente descendiendo acompañados por el centinela que utiliza y hace uso de esa habilidad para evitar la explosión del ayuntamiento rabia también llegando a esa parte y el hechizo de esqueletos super OP aprovechando también la habilidad del centinela para encargarse de la reina arquera enemiga y una vez hecho esto ahí lo tenéis el pleno es sobradísimo bueno le quedó el último antihéreo que no consigue tumbar lógicamente con los globitos porque en lugar de ir hacia el antihéreo como yo imagino que Easy tenía pensado acabaron yendo hacia las ballestas pero bueno le sobraron un montón de globos y el pleno acabó siendo de igual manera y para cerrar con ese 100% y para cerrar el vídeo vamos a ver otro plenazo una lectura maravillosa aquí vamos a poder apreciar la importancia de saber leer bien las bases y sobre todo la capacidad imaginativa de los jugadores pro fijaos reacción que vino de hacerse una ASL el campeonato mundial que vimos hace nada hace unas semanas vino a hacer una jornada perfecta con todo plenos mirad que de verdad que OP utilizando la luchadora real para encargarse de la primera torre inferno tiene ese fail de rompemuros al principio con la congelación que llega un poquito tarde pero no al final siempre bueno pues por eso se llevan más rompemuros de lo normal por si hay un pequeño fail como en este caso todo correcto todo se salva y la luchadora se hace cargo de la primera inferno y de ese compartimento y ahora mientras el rey tanqueaba la reina arquera que accede al interior se va a encargar de la reina arquera enemiga y del último antihéreo ahí lo tenéis dejando un pazín súper claro y ya sin reina para que los globos acaben con la aldea pero fijaos por si fuera poco porque ese la luna no quedaba del todo claro sobre todo porque quedaba con vida las dos ballestas perdón las dos catapultas y el águila de artillería se tira el zeppelin con el ghost electro drown fail también de rabia observad como bueno pues hasta los jugadores pero como digo se les pueden escapar hechizos aquí la tensión del momento hace que pierda esa rabia en la parte de la izquierda una rabia que luego le hubiera venido fenomenal para los globos pero la idea es súper OP porque se ha quitado las dos torres inferno se ha quitado el daño de salpicadura con los reyes pero que quedaba de daño de salpicadura el águila de artillería y las dos catapultas por lo tanto hace ese ghost electro dragon aprovechando que esta base tenía esas tres defensas súper cerquita las unas a las otras se tumba esas defensas y ahora el único daño de salpicadura que queda es prácticamente el ayuntamiento 12 que lo contrarresta con la habilidad del centinela y la torre inferno en único objetivo que no va a hacer apenas daño una torre de magos que no va a ser capaz de detener tanta potencia tantos globos con vida lógicamente aquí si hubiera tenido la rabia pues esto hubiera sido mucho mucho más sobrado pero a pesar de ello esto es imparable y tres estrellazas para reacción completando una clan warleague maravillosa de este jugador bueno de todos los chicos de team queso en general porque aquí la labor no solo es de los que atacan sino también por ejemplo del ex que es el diseñador que se ha encargado de ponernos las bases de crear las bases para team queso un trabajo en equipo que al fin y al cabo es lo que acaba determinando esta gran subida de posiciones más bajas en los meses anteriores al top 1 del mundo en este febrero de 2020 esperemos que bueno los próximos meses veamos muchos más clanes hispanos aquí en lo más alto y que nos siguen representando de la mejor manera en las competiciones de manera presencial espero que os haya gustado el vídeo dejadme un buen like si ha sido así y nos vemos como siempre en el siguiente con mucho más Clash of Clans 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 ¡Suscríbete!